Cuba Información Hoy tenemos una visita muy especial en el plató de Cuba Información es Miriam Emanuelson, ella es periodista hondureña, comunicadora social ha cubierto en los últimos años para varios medios alternativos del continente, de América Latina los acontecimientos convulsos en su país, en Honduras sobre todo a partir del golpe de estado contra el presidente Manuel Zelaya en el año 2009 Bienvenida Miriam a Cuba Información Bueno, en noviembre del pasado año se celebran elecciones presidenciales en tu país donde se presenta el partido libre, libertad y refundación que pretende aglutinar precisamente a los partidarios en aquel momento de Zelaya pretende aglutinar al frente de resistencia y pretende aglutinar a la izquierda de Honduras y hay una fuerte contestación a los resultados electorales por el fraude en el conteo de los votos Finalmente, Xiomara Castro de Zelaya, la candidata de libre, acepta los resultados pero las bases, en las bases, se siguen sin aceptar, ¿no? ¿Qué pasó realmente? Bueno, lo que pasó realmente es que la gente tenía una alternativa como libertad y refundación libre que era el brazo político de la resistencia popular en Honduras desde el golpe de estado del 2009 entonces, pues la gente tenía mucha esperanza para romper el bipartidismo nunca había habido en Honduras una oportunidad así, tan amplia de tan alta envergadura en el sentido de que a través del golpe de estado la gente en resistencia se fue dando cuenta quiénes realmente tenían el poder en Honduras quiénes eran los dueños del país entonces, al darse cuenta de eso, pues provocó indignación tanto que algo tan sencillo como una cuestión de dominación como es el fútbol entonces la gente se empezó a dar cuenta incluso que eso es lo que casi siempre atrae al pueblo para embrutecer y para apartarlo de una realidad se dieron cuenta que hasta el partido de fútbol tampoco era de ellos, era del patrón entonces, bueno, cuando sucede lo de las elecciones mucha gente dice a votar por libertad y refundación entonces, en el momento de las elecciones se decía que uno de los momentos que eran las elecciones más observadas en el mundo precisamente por el golpe de estado y por todas las denuncias que se hicieron de los abusos de derechos humanos, asesinatos, etc. entonces, se pensó en un momento que si iban a haber muchos observadores internacionales en las elecciones pues que no iba a haber un fraude pero igual ellos tenían el aparato el aparato que era el Tribunal Supremo Electoral donde ellos siempre igual lo manipulaban una de las razones que se pensaba cuando se fueron a votaciones era de que se iba a cambiar a un sistema electrónico pero obviamente el sistema de gobierno que había en ese momento de Pepe Lobo pues no aceptó precisamente porque iba a ser más evidente y no iban a poder hacer un fraude entonces obviamente no cambiaron las reglas y esa era una de las razones por las cuales la resistencia popular no quería ir en algún momento a elecciones pues se dieron cuenta que era la única forma de llegar al poder porque si no se tiene el poder pues no se tiene nada pero ya cuando se vieron que ellos habían ganado y que faltaba, se hizo un conteo de 80% y un 20% se quedó así y no quisieron abrir las urnas entonces la gente pues indignó mucho Es decir, que de alguna manera hubo un vuelco en la tendencia, digamos, de la victoria de la izquierda que se había producido en el 80% de los primeros votos contados y se produce un vuelco en el último tramo del 20% Exactamente Algo muy raro, ¿no? Bastante raro porque para ser la primera vez de un partido de un partido del pueblo realmente no es una izquierda sino era como una diversidad una diversidad de un pueblo que quería un cambio y bueno, en ese sentido se le llamaba la izquierda prosocialista eso le llamaba Manuel Zelaya y bueno, la candidata que era su esposa entonces pues mucha gente tenía primero la simpatía de un nuevo partido segundo era una diversidad tercero, era una mujer nunca había, se había visto en la historia que había una candidata en un país de un nivel de machismo y todo eso, ¿verdad? entonces todo el mundo entonces las mujeres en cierta forma se sintieron también identificadas que se podía decir que es la mayoría de la población en Honduras aparte de la juventud, obviamente, ¿no? Tú has cubierto como periodista para diferentes medios alternativos bueno, has trabajado o sigues colaborando con ANCOL con ARGENPRESC y con otros medios del continente también de Honduras bueno, has cubierto durante todos estos años el trabajo intenso de las organizaciones de mujeres de las mujeres en resistencia y sobre todo en resistencia contra el golpe de estado en Honduras ¿cómo ha sido esta experiencia? bueno, esta experiencia del trabajo con mujeres fue muy rica sobre todo para conocer un poco más sobre la realidad hondureña en los diferentes departamentos no en la capital, sino en los diferentes departamentos por ejemplo, donde hay zona indígena donde hay... la situación de las mujeres es otra en relación a la capital porque yo soy capitalina entonces para mí también fue un nuevo descubrimiento un nuevo resurgir de la mujer que realmente iba con todo para poder defender defender lo que, como te decía al principio lo que la gente descubrió que quienes realmente tenían el poder en Honduras y que realmente el papel de la mujer era muy interesante porque la mayoría es madre soltera y entonces casi siempre la mujer es la que saca adelante pues la familia, los hijos y tiene que trabajar por eso y a pesar de eso pues ella se sintió muy identificada cuando iba a las marchas, a las manifestaciones incluso hacer el trabajo de hormiga en las comunidades, en las montañas para poder dar a conocer lo que sucedía en el país y que había que irse, aunque sea a pie porque muchos pueblos se fueron caminando hasta la capital de largas distancias caminando tres días, cuatro días para poder llegar pero era una conciencia donde no solo eran cosas que pasaban en la ciudad sino es una cosa que era un interés de un pueblo en general como país y como ellas como mujeres eran la mayoría de las organizadoras muchas veces se piensa que la mujer solo sirve para organizar el almuerzo las burras, como decimos allá para que todos vayan a la manifestación pero no, en este caso es una cosa que se vino a converger entre todas las comunidades fue algo muy interesante en ese sentido Has hablado en varias ocasiones en esta entrevista de los dueños del país podríamos decir que esos dueños del país son también los dueños de los medios de comunicación del país tú como periodista Sí, yo diría que sí, realmente y todo lo que suena opuesto pues estamos contra ellos entonces en nuestro caso en el caso con Dick y yo éramos un medio alternativo además éramos como decir como en cierta forma una prensa internacional por colaborar con otros medios alternativos que no eran propios de Honduras pero sí teníamos el medio que era para transmitir a través de la web entonces eso sirvió mucho para poder demostrar que realmente lo que estaba pasando en Honduras desde que pasó el golpe de estado que pasaban dibujos animados la gente no sabía que era lo que estaba pasando pero sí estaba sucediendo algo y había una tensión horrible entonces es cuando ahí decidimos irnos con nuestra cámara e ir a recoger los testimonios de lo que estaba pasando realmente obviamente eso no gustó a los dueños del país que eran los dueños de los grandes medios de comunicación que podría decirse por ejemplo la prensa dentro de la prensa escrita que es el heraldo la tribuna que incluso el dueño de la tribuna fue presidente de Honduras del partido liberal el partido nacional que es el bipartismo que tiene más de 200 años de 120 años de gobernar en Honduras entonces eso pues fue creando una apatía y una simpatía con la resistencia popular entonces eso fue lo que lo que movió en cierto sentido en el lado positivo y en el lado negativo para poder este brindar ese eso que estaba resurgiendo en Honduras porque dentro de los países de Centroamérica Honduras siempre se dice que es el país el país que primero lo estigmatizan como de los araganes que no es cierto pues yo soy hondureña y otra hoja está morido otra de las cosas es que se dice que Honduras es un país pacífico las personas no protestan las personas son aguantadoras en diferencia a Nicaragua o la guerra en El Salvador pero realmente si tú lees un poco de la historia Honduras ha servido de puente tanto a los contra como ha servido también de puente para los compañeros del frente Farabundo Martí o en el caso del sandinismo entonces se ha creado mucha solidaridad y apoyo a los compañeros en cierta forma entonces incluso pues nunca se había tenido algo tan fuerte como lo que pasó porque habían pasado como 20 golpes de estado y nunca en Honduras pasaba nada entonces creían que iba a pasar lo mismo pero esta vez el pueblo reaccionó de una manera diferente como periodista ¿cómo vives también el clima de hostigamiento que hay hacia determinados periodistas incómodos para el sistema para los poderosos del país y sobre todo todos los casos de asesinatos de periodistas que en el mundo entero no se conoce porque sencillamente los grandes medios de comunicación lo ocultan bueno ¿cómo se siente eso? bueno te puedo decir que en cierta forma uno como que lo vive en carne propia porque desde que tú sales a hacer los reportajes cubrir una manifestación o cubrir actos por ejemplo se dio el caso de que llegaron pues los golpistas internacionales del mundo en el caso de Venezuela llegaron allá los venezolanos los gusanos cubanos bueno Honduras cuando pasó el golpe de estado se inundó de gusanería digo yo de pudredumbre llegaron todos y bueno todos a felicitar al presidente al golpista Micheletti entonces en ese sentido pues tuvimos el valor de ir a hacer esos cubrimientos cuando venía ese tipo de gente y claro el país estaba militarizado que no hay nada de diferencia ahora con el nuevo gobierno pero entonces claro uno se siente acosado intimidado sobre todo en mi caso como mujer pues hasta de malas palabras decirte prostituta y que no sé qué para que tú te salgas para que tú no filmes para que tú no documentes lo que realmente está pasando incluso documentar las cosas que ellos hacen pues entonces es un espacio que no puedes entrar como periodista porque solo están ellos que son los dueños y si tú ya te metes no quieren darte entrada entonces para que vean y que aquí hay libertad de expresión entonces nos dan como el paso para entrar pero nos están hostigando todo el tiempo con fotografías nos escoltan hasta el elevador hasta las gradas nos están vigilando o sea una cosa realmente discriminado pues incluso hasta acusándonos que somos periodistas de la resistencia entonces porque la gente pues ha visto realmente que nosotros hemos sacado las cosas como son y eso le ha gustado a la gente entonces claro cuando andamos y los otros medios nos quieren acusar entonces la gente se enfurece y pues tenemos el privilegio que la gente nos da las entrevistas y que la gente también nos cuida pero ya eso es una cuestión de pues lo que está a la vista no necesita anteojos ¿no? Honduras es uno de los países más violentos del mundo es decir con mayor número de asesinatos diarios hay que mencionar el bueno el caso del feminicidio que existe en el país 612 mujeres asesinadas el pasado año y sobre esto tampoco se dice nada en los medios curiosamente en los últimos meses estamos oyendo como la oposición venezolana denuncia altas tasas de homicidios en el país acusando al gobierno bolivariano de ser el culpable de ello y sin embargo sobre Honduras sobre Colombia no se dice nada no se dice nada por ejemplo en el caso de Honduras te voy a decir que para el colmo con este nuevo gobierno de Juan Orlando Hernández se ha dado el lujo de quitar la personería jurídica a las organizaciones de mujeres que han hecho trabajo de investigación sobre el feminicidio en Honduras entonces desde ahí tú puedes deducir a qué nivel estamos está por ejemplo se quitó la ley donde se se podía distribuir o vender a las mujeres que decidían tomar la pastilla del día después entonces todo eso se eliminó y las cosas que por lo general son prohibidas casi siempre es lo que sean legales o no siempre se venden pero porque allá está predominado con la cuestión del opus dei entonces ya te imaginarás el caso de la mujer o sea de la ley del aborto ni se habla ni se puede decir nada y incluso las mujeres que hacen ese intento o que lo hacen de una manera clandestina van presas y en el caso del feminicidio pues después del golpe de estado pues se ha acentuado mucho y eso es bastante preocupante es preocupante porque en el sentido de lo que están haciendo las organizaciones de mujeres pues en cierto sentido como Honduras es un país de tránsito estamos en el centro Centroamérica entonces pues se da el fenómeno de la cuestión del del narcotráfico ¿verdad? y Estados Unidos que cuida su zona para que pase libre ¿verdad? entonces bueno se da una lucha y que tiene que ver en parte también con lo del desempleo como te hablaba al principio también las mujeres hay muchas mujeres solteras las que se me da cargo entonces en algunos casos no voy a decir que en todos son por violencia doméstica estos feminicidios otros son por mujeres involucradas en el caso del narcotráfico narcomenudeo por las mismas necesidades del empleo pero las organizaciones de mujeres en cierta forma pues tienen cierto miedo de no ser ese tipo de cosas ¿verdad? pero que es una realidad también de que vive la mujer hondureña y son casos que pues también es bastante delicado hasta uno pues tiene miedo de no ser ciertas cosas porque ya meterse en esos en esos pistos como decimos ¿verdad? es bastante delicado pero son cosas que están sucediendo y pues no se está haciendo nada me hablabas también de que hay una estrategia clarísima de limpieza social por parte de la bueno de la policía de las autoridades frente a determinados colectivos de la juventud ¿no? sí eso de la limpieza social pues es bastante preocupante y delicado porque la juventud es un blanco es un blanco y en cierta forma también este muchos de los muchachos que que aparecen asesinados porque se da el fenómeno ahora que aparecen en costales descuartizados o sea de una manera que tiran los cuerpos como que fuera basura ¿no? y y en otros casos aparecen ejecutados ¿verdad? con los ojos vendados las manos atadas y y en último recién caso antes de venir antes de salir del país entonces pasó que estaban celebrando el día el padre los padres los hijos entonces los muchachos estaban celebrando en una cancha en una aldea y llegan llegan unos carros con personas con este con pasamontañas con ¿cómo se llama? con chalecos antibalas y y aparecen matando cinco jóvenes y salieron un montón de heridos entonces incluso fue hubo un video que fue infiltrado por parte de la inteligencia de la policía lo subieron a YouTube donde donde ellos filman cuando unos muchachos vienen de un de un juego de fútbol y vienen caminando y entonces vienen cinco muchachos y entonces uno se detiene para que no les hagan nada ¿verdad? porque los encañonan a todos y salen así típicamente como te digo con chalecos antibalas pasamontañas y entonces a dos que se lo paran les disparan cuando ellos ya están sometidos por por nada y los otros corren y también los matan ese video realmente da escalofrío escalofrío porque y eso fue infiltrado de la policía porque realmente tiene que ver con la limpieza social y ahora con este nuevo gobierno está de una manera que que es tan marcada casi como en el gobierno de Ricardo Maduro que estaba haciendo prácticamente y curiosamente casi siempre en gobiernos nacionalistas no te voy a decir que los liberales son angelitos porque son la misma cosa bueno Miriam pues encantados de estar contigo de compartir esta conversación muchísimo ánimo sobre todo en el trabajo periodístico tan importante que estás haciendo que estáis haciendo actualmente en Honduras bueno muchas gracias